Yo, a ti te amo de verdad, no te lo tengo que jurar, entiende por favor Soy, esclava de tu corazón, el manantial de tu pasión, con quien siempre podrás contar Porque tú, siempre has sido el mejor, quien me ha tratado con amor, ternura y comprensión Y nunca, amor, amor, nunca voy a dejarte, contigo voy a quedarme, eso no es obsesión Eso no es amor Porque tú, siempre has sido el mejor, quien me ha tratado con amor, ternura y comprensión Y nunca, amor, amor, nunca voy a dejarte, contigo voy a quedarme, eso no es obsesión Eso no es amor Eso no es obsesión Eso no es amor Por amar Por amar Ah, 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 ah